Vamos a continuar, está con nosotros el ingeniero Pedro Péredo Medina, director del INIFEC, el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Guanajuato. La empresa pública o el instituto gubernamental encargado de construir escuelas en todos los niveles aquí en la entidad. Pedro, gracias por estar acá. Muchas gracias, Arnoldo. Estoy muy agradecido por la invitación de estar aquí en tu programa. Hay que mantenernos actualizados, por eso el interés de platicar contigo en cómo va creciendo la infraestructura educativa de Guanajuato. Ya nos has tenido información al respecto, pero ¿cómo van en este momento? ¿Cómo nos han afectado las lluvias? Sabemos de repente hay de bardas que se caen de escuelas de por sí, ¿no? Hacen falta nuevas escuelas y algunas están medio afectadas por la antigüedad, ¿no? Vamos muy bien. Nuestro trabajo es permanente a lo largo de todo el año. Quiero informarte que para este inicio del ciclo escolar tenemos pues muy buenos resultados en materia de infraestructura en educación para el nivel medio superior y superior, estamos entregando 120 planteles en todo el estado. ¿Secundarias y prepas? En media superior, lo que son solo prepas. Prepas. Sí, y con una inversión. ¿Qué es donde tenemos ahorita el problema de, por la cuestión poblacional, cómo se está moviendo la población? De acuerdo a la pirámide poblacional, ahí es donde se están invirtiendo un gran número de recursos. Prueba de ello es el avance que se ha dado en cuanto a la matrícula que se avecina para el próximo ciclo escolar. El gobernador ya lo ha informado, cuando inició esta administración, éramos el estado número 32 en cuanto a cobertura. Hoy en día somos el estado número 26, gracias a todas estas inversiones que se han venido haciendo en materia de infraestructura. Todavía nos falta, Pedro, ¿no estás de acuerdo mucho? Todavía nos falta. El tema, entiendo que no son solo salones de clase, porque va asociado todo. Claro. Maestros, atención, pero la parte que toca a ti es esta. Es parte. ¿Qué tipo de planteles son los que se están construyendo? Mira, tenemos una ubicación geográfica privilegiada dentro del país. Guanajuato también vive un momento muy importante en cuanto a la atracción de inversiones, de empresas multinacionales. Y es por algo, porque algo bueno se está haciendo aquí en Guanajuato, se están haciendo bien las cosas. Entonces, estas empresas que están interesadas en invertir aquí en Guanajuato necesitan infraestructura educativa, necesitan infraestructura carretera, necesitan servicios, necesitan personal capacitado, personal calificado. Y estas empresas hacen sus investigaciones, no nada más en México, sino en todo el mundo, y ven en Guanajuato un área de oportunidad que les está ofreciendo lo que ellos necesitan. Nosotros, como parte de la infraestructura que estamos desarrollando, es el generar estos espacios para los CECITEX, para los CONALEPS, para el SABE, los videobachilleratos, para el Instituto Estatal de Capacitación, donde estamos allegando las obras donde se necesitan. ¿Es donde han impactado esta construcción de aulas? Es donde están. Por ejemplo, hay nuevos SABEs en el Estado, nuevos CECITEX. Hay nuevos SABEs, hay nuevos CECITEX. En el caso del Instituto Estatal de Capacitación, traemos aquí en León una inversión muy importante de cerca de 40 millones de pesos, donde ya se va relacionando la vocación geográfica y productiva del municipio, de la zona, con lo que requiere la empresa. Y se van enlazando las necesidades con las capacitaciones. ¿Dónde está este YECA, este Instituto de Capacitación? En el Potrero lo estamos construyendo, esperamos tenerlo ya terminado en el mes de octubre de este año. A ver, ubícame, ¿qué zona de la ciudad debe ser? El Potrero es donde está el hospital pediátrico, por la prolongación del Boulevard Las Torres. Las Torres, digamos en el sentido del eje metropolitano. En el sentido del eje metropolitano, y es donde se necesitan hacer las obras. Son comunidades que todavía no hay pavimento, pero ya vive una gran importante población. Donde hay muchos jóvenes. Bueno, incluso construir una escuela implica llevar el desarrollo. Pues esa escuela necesita estar comunicada, necesita calles, etc. Y esto contribuye a hacer avanzar ahí la información. Y es un detonante. La escuela es un detonante de cualquier zona. Entonces, como ejemplo, aquí el YECA que estamos construyendo en el Potrero, va a impartir diversas especializaciones, como es el caso de hotelería aquí para la zona. El caso de turismo, va a tener una escuela de idiomas. El caso de la marroquinería. En fin, vaya directo a lo que necesitan los empresarios de la zona. ¿Va a incluir laboratorios? Va a incluir laboratorios. Esa va a ser la cara de la educación hacia las empresas. Va a ser un edificio muy bonito. Lo mismo estamos haciendo un instituto en Salamanca. Ahí estamos invirtiendo cerca. Otro de capacitación. Otro de capacitación. Nada más que ese va dirigido hacia la rama automotriz. Que es de acuerdo a la vocación empresarial que tiene la región. Entonces, ¿Esos cuándo estarán terminados, Pedro? Mira, el de León, esperamos tenerlo terminado en octubre. El de Salamanca, esperamos tenerlo terminado en este mismo año final del año. Es una inversión de cerca de 60 millones de pesos. Es más grande. Entonces, estamos atendiendo respecto a la inversión en la infraestructura educativa. Y lo mismo estamos haciendo videobachilleratos. Lo mismo estamos haciendo CECITEX con Aleps. Y van enfocados a ir desarrollando el talento, las capacidades de nuestros jóvenes. Sería muy importante si nos ubicas por municipio. Porque a la gente que nos está viendo le interesa mucho saber algunos de estos datos. Sí, con todo gusto. Puedo decirte, en el caso de... CECITEX o sabes, a ver, vamos a empezar. Sí, mira. En el caso de los CECITEX o de los Aves, aquí de la inversión 2014, puedo mencionarte... Que está por concluirse ya. Que está por concluirse. Inicio de 2014. 2014 prácticamente van a estar listos todos los espacios que se requieren para el inicio del próximo ciclo escolar. Puedo mencionarte que ya los tenemos concluidos, o ya muy próximos a terminar. Por ejemplo, un CECITEX en Celaya, en la comunidad de San Isidro de Trojes. Un CECITEX en Doctor Mora, que estamos haciendo una segunda etapa, que también lleva muy aventajada. También tenemos la prepa... Ahí existía ya el CECITEX y se está ampliando. Sí. Son colegios, está la ciencia y tecnología, son bachilleratos. Son bachilleratos tecnológicos. Sí. Tenemos la prepa del Rincón, aquí en San Francisco, que también... Y ese es otro nivel, es más propedéutica, pues. Es más... Es una prepa regional, ordinaria. Sí. Tenemos el CONALEP en Irapuato, CECITEX en Juventino Rosas, en Salvatierra, en Acámbaro. Tenemos un CONALEP aquí, en León. ¿Algunos de estos entran ya en funciones en el ciclo escolar que está por iniciar? Prácticamente todos, cerca de 120 mil jóvenes, para este inicio de ciclo escolar, se van a ver beneficiados con un nuevo espacio en sus planteles. Ya sean aulas, ya sean canchas, ya sean techados, en fin, tenemos una... No son 120 mil de nuevo ingreso, son los que serán impactados por este tipo de obras. Exacto, en el tema de educación medio superior. Va a continuar en los próximos años, me imagino, el tema de insistir en la ampliación de infraestructura para el nivel medio superior. Sí. Porque en el lugar 26 todavía estamos bajos, habría que llegar al... Somos al quinto estado más poblado de México. El objetivo del gobernador es llegar a la meta, a estar dentro de los números 20, dentro de esa escala. En una administración, pues es un gran avance. No, pero además hay que decir que el bachillerato obligatorio es un tema relativamente reciente. Exacto. Pedro, te quiero preguntar de un tema que hemos estado abordando aquí, lo de San Luis de la Paz, el conflicto en la comunidad chichimeca, donde ahí, bueno, están ustedes construyendo... ¿Es un bachillerato también o una secundaria? Es una secundaria. Una secundaria. O un documento donde se acredita la posesión del inmueble o del terreno. En este caso, nosotros tenemos un documento donde la Secretaría de Educación nos emite que tiene la posesión. En términos de ley, para mí... Era suficiente para... Es suficiente para iniciar el proceso de licitación y corrimos el proceso de licitación. Tenemos una empresa contratada en este momento para que haga una inversión de cerca de 6 millones de pesos en la construcción de esta secundaria. Pero, pues sí, salió otro propietario. En este caso, nosotros en este momento tenemos suspendida la obra porque no tenemos garantías para seguir construyendo. Incluso la... ¿Ya no te toca tener conflictos, sino solamente esperar a que se resuelva? Esperar a que se resuelva. La delegación de la Secretaría de Educación ha estado muy al pendiente, ha estado muy pegadito en el tema. Es Montserrat Batallero. La delegada Montserrat. Entonces, esperamos tener pronto una solución. Principalmente en beneficio de los niños y de las niñas que están necesitados de ese servicio educativo. Entonces, yo creo que, pues, por encima de cualquier diferencia que haya, yo creo que hay que buscar siempre el beneficio de la comunidad. ¿Los inconformes han llegado a afectar de alguna manera al constructor? ¿Han provocado problemas? ¿No ha llegado...? En este momento no tenemos ninguna afectación. ¿Ustedes decidieron prudentemente...? Prudentemente en cuanto vimos... ...parar la obra. ...que no existían las condiciones por cuestiones de seguridad, por cuestiones de evitar hacer un mayor problema, suspender la obra. Se le informó a la Secretaría de Educación esta decisión y a este en tanto nosotros como instituto. ¿Había ya algo de obra construida, de recurso invertido? Por parte del INIFEJ íbamos a iniciar. Apenas. Sí. Quiero mencionarte que la federación hizo a través de un programa de escuelas de excelencia la construcción de un aula exactamente en ese mismo espacio, pero eso fue una inversión directamente de la federación. ¿No iba a ser una escuela completa? La federación solo traía programada la construcción de un aula, nosotros sí traemos la construcción de toda una escuela. Bueno, raro este asunto que confluyan ahí. ¿Y también es un aula para secundaria? También es para secundaria. Pero si me permite regresarme al tema de educación media superior, con lo que me preguntaste de que si venía más inversión para lo subsecuente. Mira, Guanajuato por segundo año consecutivo vuelve a ser el estado número uno en la atracción de recursos federales para la construcción de infraestructura educativa. ¿Qué se necesita? ¿Presentar proyectos? Sí, es un trabajo previo que se hace desde el mes de marzo. Es donde nosotros tenemos una… O sea, compites con los otros estados para bajar los recursos. Competimos con todo el país, donde la federación emite cuáles son las reglas. Hay que registrar cada uno de los proyectos con su proyecto arquitectónico, su presupuesto, el impacto que tendría la inversión que se estaría solicitando, el impacto educativo. ¿La suficiencia en cuanto, por ejemplo, plantilla de maestros también? También todo eso se va registrando. Entonces, nosotros, lo que refiere al INFE, tenemos un gran acercamiento con todos los subsistemas que están interesados, como son los que he mencionado, los SABE, los CONALEP, los ESITEX, el Instituto Estatal de Capacitación. Entonces… ¿Disponer del terreno también es importante? También es una… Que muchos son cedidos por los municipios, ¿entiendes? Sí, también es parte de los requisitos que nos solicitan el tener ya un terreno en destino a la Secretaría de Educación. Y que sea adecuado, me imagino. Que, aparte de tener el terreno, tenemos nosotros que validar ese terreno, que cumpla con las condiciones en cuanto a que no estén cerca de gasoductos, de líneas de alta tensión, en fin, cubrir una serie de condiciones. Entonces, nosotros trabajamos a partir del mes de marzo, nos acercamos con los subsistemas, hacemos un levantamiento de necesidades de parte de todos los subsistemas, hacemos un proyecto, un presupuesto, toda esta información la entregamos aquí a la Secretaría de Educación, se registran esos proyectos ante Hacienda, la Secretaría de la SEP, que revisa el impacto, lo que se necesita de recursos. Te valida. Valida. Y aquí es, pues, digno de mencionar que Guanajuato, por segundo año consecutivo, es el estado número uno que logra bajar el mayor número de recursos. La mayor cantidad de proyectos aprobados también se podría ver. La mayor cantidad de proyectos aprobados. Y también quiero mencionarte que nosotros estamos listos para en cualquier momento en que la federación nos diga, tengo un recurso extraordinario, tengo… Tiene cartera de proyectos. Tenemos una cartera de proyectos que es importante el de estar trabajando. ¿Cuánto representa este recurso que llega de esta manera? Mira, aquí también hay que mencionar que hay que invertir recursos. O sea, el estado es un programa que va peso a peso. Entonces, solo a través de este programa, logramos bajar 290 millones de pesos de la federación, más otros 290 millones de pesos del estado, y te hacen una bolsa de 580 millones, casi 600. Pero también seguimos haciendo gestiones. ¿Ahí incluyes, por ejemplo, la unidad esta del Politécnico aquí en Las Joyas? ¿Está dentro de este? No, eso es una parte. Eso es aparte. Eso es solo lo que estamos gestionando a través del INIFEG. El CECIP se llama. El CECIP 17. Entonces, solo esto es lo que se viene gestionando a través del INIFEG, con todo el apoyo y pues también las gestiones del gobernador. Entonces, ahí estamos impulsando y vemos que tienen buenos resultados. Estamos a la espera de que ese recurso baje al estado por parte de la federación. Ya se tiene aprobado, ya está etiquetado, entonces… Esto se tendría que ejercer, bueno… Se tendría que contratar en este año. No importa el año fiscal. En el año 2015, ¿puedes concluir el año que entra? Sí. Que es generalmente como se viene trabajando. A ver, y el tema… Bueno, pues es una inyección de recursos muy importante. El tema de tus constructores. Estás trabajando con constructores guanajuatenses. Pueden llegar a hacer obras muy dispersas en muchas partes del estado. ¿Cómo está ahí la simbiosis entre la industria constructora de Guanajuato y ustedes para que esto, pues, trae beneficios adicionales, ¿no? Claro. Contratación de mano de obra, movimiento de la economía, etcétera. Sí, puedo mencionarte que en promedio traemos 600 empresas trabajando, las 600 guanajuatenses, guanajuatenses que demuestran su calidad, su profesionalismo en la participación de las licitaciones, porque en las licitaciones participan empresas de todo el país, pero los guanajuatenses en cuestión de oferta económica… Lo que son pequeñas escuelas a veces, o crecimiento de aulas, también participan empresas de otros lados. También participan empresas de otros lados. Entonces, es muy importante esta participación porque nos genera detonar la economía, la economía local, no nada más pensando en los albañiles, en los carpinteros, en los fontaneros, sino también toda la derrama económica que se genera por la cuestión del señor que hace ladrillo, por la cuestión del señor que tiene la ferretera, el que vende la arena, la grava. Entonces, año con año, generamos alrededor de 30 mil empleos para guanajuatenses. Un criterio que tenemos es el ir priorizando y regionalizando las obras que estamos construyendo. O sea, que sean constructores de la zona. Que sean constructores de la zona. ¿Qué también te queda? ¿No tienes muchos dolores de cabeza con eso? O sea, ¿son competitivos y competentes los constructores de Guanajuato, incluso los pequeños? Sí, tenemos empresas muy buenas desde el chiquito. Es muy profesional, que nos han entregado muy buenos resultados, como las empresas grandes también que entregan buenos resultados. Aquí, pues, falta, nada más hay que ver la obra que estamos entregando. Quiero decirte que estamos haciendo la mejor obra de infraestructura educativa del país. Tenemos los mejores proyectos. Vamos a la vanguardia en cuestión de innovación. Estamos haciendo ya nuestras obras sustentables que incorporen el cuidado y el aprovechamiento de los recursos naturales, como es el sol, como es el agua. Entonces, vamos a la vanguardia. ¿Hay criterios ya de sustentabilidad? Hay criterios de sustentabilidad, donde también, a través del espacio físico, a través de las obras que hacemos, queremos ir generando esa cultura del cuidado y el aprovechamiento de los recursos naturales. Pero tú también tienes una plantilla de escuelas que ya cumplieron sus años de servicio y tenemos problemas. De repente, ¿ahí que se hace el mantenimiento? ¿O es mejor a veces ya tirar una escuela vieja y construirla de nuevo? Tenemos un equipo de profesionistas de parte del INIFEJ que hacen el levantamiento en campo en base a las necesidades que nos solicita la Secretaría de Educación a atender. Vamos a campo. Hay escuelas de todo tipo. Hay escuelas que ya cumplieron su vida útil. Entonces, en esos casos, ya es mejor hacer la sustitución completa del plantel. Hay otros casos en que hay que invertir en darle su mantenimiento, una rehabilitación. ¿Esta temporada de lluvias, cómo te ha tratado en ese sentido? Bien, 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 bien. De nuestro presupuesto, el 25% del recurso lo invertimos en mantenimiento y en rehabilitación de estos espacios. Entonces, en cuestión de las lluvias, no hemos tenido grandes problemas. Las obras están bien hechas y donde haya que darle algún mantenimiento, también lo estamos haciendo. Oye, bueno, pues ya ampliamos mucho el panorama sobre este tema. Seguiremos platicando de esto, ¿no? Para ver cómo va avanzando esta cantidad impresionante de casi 600 millones de pesos, más tu presupuesto normal, me imagino, que es más dinero todavía, ¿no? Sí, y también, déjame mencionarte muy rápido, que para este inicio del ciclo escolar, en el nivel básico, los niños y las niñas estarán estrenando 600 aulas de las que hemos construido a lo largo de este 2015. Para el inicio del ciclo escolar, estarán estrenando 600 aulas construidas en lo que vamos del 2015. Más aparte, la construcción de otros espacios, como es el programa tan exitoso que el gobernador implementó, que es el de la construcción de techos en las canchas, que les permite, pues, hacer sus actividades físicas, recreativas o culturales, en un espacio ya a la sombrita, donde no sufran las inclemencias del tiempo. Entonces… ¿Y estos cuántos se han colocado? En lo que llevamos de la administración del gobernador Márquez, puedo mencionarte que traemos más de 350 espacios techados en todo el estado. ¿Ciudades, comunidades rurales? Sean comunidades rurales, comunidades urbanas e indígenas. Estamos atacando los 46 municipios del estado, todas las comunidades. Entonces, en todos los municipios del estado, el INIFEG está trabajando. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti, Arnoldo. Esta es la información con respecto a la construcción de escuelas en Guanajuato. Este es el director del INIFEG, Pedro Pérez Medina. Vamos a continuar el noticiero después de la pausa.